Voy a empezar este vídeo como un influencer. Muchos nos habéis preguntado cómo es el decorado. Javi Polonio, cámara. ¿Cómo es el decorado de la que se avecina? El que vamos a triturar. Pues os voy a hacer un tour, ¿vale? El de los cookies, aprovechando que tenemos luz. ¿Vale? Aquí tenemos el siguiente. ¿Vale? Entonces, entramos por el portal. Y tenemos el portal. ¿Hacia dónde hay las escaleras? Hacia ningún sitio, pero hay base. Y tenemos otro piso. Ahora os lo enseño. Tenemos aquí la casa histórica de los cookies, ¿vale? Su cocinita, su todo. Al jardín. Al jardín se sale. Y ahí está la calle posterior. Tenemos el jardín. Por el otro lado. Y aquí vamos al pasillo. Tenemos un baño de los cookies. Tiene dos puertas. Tenemos la habitación de los cookies, con su ventanita. Y luego puertas para las supuestas otras habitaciones, pero que tienen truco. Normalmente no hay nada. Esto que veis aquí es la salida al garaje. Que también ha servido como habitación de vez en cuando para la chusa, para los niños. Porque por aquí se vuelve al portal. Desde aquí nos escondemos para abrir y cerrar con un mandito la puerta al ascensor. ¿Vale? Cuarto de basuras. Vamos a casa de Enrique Pastor. Casa de Enrique Pastor. Jardín. Cocina de Enrique Pastor. Esta la tenemos un poco oscura, se ve un poco peor, pero bueno. Es simétrica. Seguimos por el pasillo. Por el pasillo. Aquí tenemos el mismo baño, extraño, con dos puertas. Y aquí tenemos la habitación de Enrique. Eso que supone que es un armario, veis que hay como barriles. Ahora voy a explicar por qué. Porque si entramos por aquí, que lo tenemos a oscuras, pero yo creo que se ve. Tenemos, ajá, el antiguo Max Angel, Henry. Rebautizado como la Cueva de Coque. Y aquí lo que tenemos es el almacén. Que curiosamente da a la habitación de Enrique Pastor. ¿Vale? Bueno. Pues esto lo tenemos un poco apagado, pero yo creo que lo veis. Aquí tenemos toda la calle de atrás. ¿Vale? Un poquito espacio para los coches. Un coñazo de galamar. El templo Kundalini. Está un poquito pintarrajeado. Y la... Pescadería. Que está cerrada. Vídeo de Influencer. Capítulo 2. Muchos nos habéis preguntado. Vamos para arriba. Este es el plató 1. ¿Vale? Todo lo que habéis visto. Del piso de abajo. Subimos las escaleras. ¿Y qué tenemos? No tenemos el primer piso. Tenemos... Un agujero. Donde vemos el portal. ¿Vale? ¿Ves? Tenemos aquí una especie de rellano. Pero que es un rellano el primero. Que en realidad luego apenas hemos utilizado. Para lo único que utilizamos es para las caídas. Escaleras abajo. Escaleras arriba. Pero que aquí ya se pierde. ¿Vale? Aquí ya que sería el segundo piso. No hay nada. Entonces os preguntaréis. ¿Para qué coño usamos esto? Sí. Pues aquí podéis ver. Desde arriba. La casa de Enrique. Con una panorámica. Del tamaño real. Y aquí si nos asomamos un poquito más. Tenemos eso que veis ahí abajo. Es el más angelio. Cueva de Coque. Vale. Entonces ¿para qué usamos esto? Pues usamos esto. Para que los personajes se puedan venir por aquí. En los primeros. Y dar la auténtica referencia. Los contraplanos. Cuando están cagándose en alguien. Vale. Esto sí. Es una terraza. Completa y atrezada. Entonces. Si de repente. Fina. Aunque viva en un segundo. Bueno. Esta ahora nos abre. Ah sí. Por aquí sí. Quiere tirar la arena del gato de abajo. Fingimos que esta es la del segundo. ¿Veis? Y le tira la mierda. Entramos en el otro plató. Y aquí tenemos. Tachán. El piso de los recios. ¿Vale? Su cocina. Tirodífico. Baño. Habitación de Alba. Y. Dormitorio de los recios. vale y aquí que estamos grabando ahora porque esto es el otro plato tronera o sea agujerito para la cámara room tour estoy haciendo spoiler un saludo muy grande vale este es el piso de vicente como veréis uno es de un primer piso otro del segundo porque los vamos re atrezando vale aquí tenemos unas escaleras que también acaban ahí vale no se ve muy bien pero si no no vamos a llegar a hacerlo nunca entonces esta es la casa que fue de sergio arias luego el becker y luego de las morcillo vale tenemos un rellano con una escalera que no va a ninguna parte ok y aquí todavía más a oscuras tenemos mucha luz tenemos el piso que fue de javi lola y ahora ya solo el de lola por aquí fuera tenemos las terrazas que lógicamente están a pie de pista esto que veis detrás de este ciclorama este es un plato 1 vale ahí detrás está la cueva de coque vale todo esto separa lo que es el bajo el portal los primeros pisos de los áticos lo cachondo de los áticos voy a enseñar el otro que yo creo que tiene un poquito más de luz es que estos si tienen dos alturas de verdad entonces es la famosa escalera de caracol que tiene cierto peligro es una escalera real por la que accedemos a otro piso que es en este caso lo que era el dormitorio yudit que ahora es el dormitorio del asmorcillo vale también tiene su terraza y esta terraza pues si equivale a la terraza de un primero la famosa puerta misteriosa puerta misteriosa que ya está abierta la famosa puerta misteriosa la famosa puerta misteriosa que ya está abierta que si no preguntáis hacia dónde está puerta porque esta está clara es un baño la otra puerta no da ningún sitio este era un espacio que en su momento lo pedimos como si fuera una especie de terraza trasera pero que nunca se ha llegado a utilizar la trampa lo divertido es que igual que en las terrazas por delante comunican los dos áticos pues en este comunicamos con el de Jabilola queda un poco de penita porque está medio desmontado aquí ya no tenemos que grabar por aquí por esta terraza era cuando han hecho los saltos de terraza los han hecho por aquí o sea que os quede claro la famosa segunda puerta no da a ningún sitio esto es lo que hay esto es una tronera para la lucha de un baño y eso es el otro baño y este es el otro dormitorio resuelto el misterio pues esto es todo y eso es el otro la famosa la famosa que me ha dado la famosa